Evitar los dolores de garganta. Cuando las cuerdas vocales se rozan entre sí aparecen los problemas de garganta. Para separarlas existen dos ejercicios que, en este caso, no son signos de mala educación. El primero consiste en sacar la lengua hacia la punta de la barbilla emitiendo el sonido ga. El segundo es bostezar. El paladar forma un ángulo recto, y el aire al pasar choca con traste, produciendo la irritación y limitando la intensidad de la voz. Cuando se bosteza, se arquea la parte blanda del paladar. Este entonces adopta una forma curva y el aire sale limpiamente, sin obstáculos. Remedios caseros contra el dolor de garganta. Mientras dure una infección de garganta, disolver una cucharada de sal o una aspirina en medio litro de agua y hacer gárgaras ayudará a aliviar las molestias. También resulta eficaz aplicar una compresa con vinagre de manzana, que actúa como un tónico, sobre la garganta. El yogur suele ser aconsejable cuando uno debe tomar antibióticos, ya que protege de los efectos secundarios de dichos fármacos. Otros de los remedios más socorridos cuando el dolor es más que insoportable consiste en tomar infusiones calientes con miel o una bebida caliente hecha con miel limón. Hay que procurar que la mezcla no esté hirviendo, porque esto podría irritar aún más la garganta. Hablar en público, la voz perfecta. Si va a hablar en público evite, antes de la comparecencia, los fritos, picantes, salsas, dulces, lácteos y bebidas alcohólicas porque espesan la saliva. Esto provoque una mucosidad que se adhiere a las cuerdas. Después de comer se activa la digestión, aumenta el volumen del estómago y desciende el diafragma, por lo que la afonación cuesta más esfuerzo. Fumar en exceso y los ambientes cargados de humo produce irritación y se queda en la garganta. Cuidado con el aire acondicionado, que afecta a las mucosas. Cuando haya calefacción coloque un recipiente con agua, al que pueda añadir eucalipto, sobre el radiador.